Ok, hola a todos. Comenzamos con este video explicativo para la guía número 8, handout number 8. Los objetivos de esta guía que nos propone el Ministerio son los objetivos OA7 y el OA10. Nuestro learning outcome, que también lo podemos definir como nuestro objetivo de trabajo de esta guía, es to identify parts of speech by completing a short and working with different resources. Eso quiere decir que nuestro objetivo de esta guía va a ser identificar las partes del discurso. ¿Cómo lo vamos a identificar, cierto? Completando un cuadro y trabajando con diferentes recursos. Ok, ya. Entonces, primero tenemos una activación de conocimientos previos, activation of previous knowledge, ya, el cual vamos a entrar un poquito en profundidad para ver lo que es esta imagen que tenemos acá. Acá tenemos lo que es un noun, cierto, un adverb, un verb, un adjective, preposition, conjunction, pronoun, interjection. Ya, vamos a ir una por una viendo un poquito más detalles. Noun quiere decir un... un... un noun dice los nombres de las personas o un sustantivo. Un sustantivo son los nombres de las personas, los lugares, las cosas o una idea. Ejemplo, dog, cat, horse, student, teacher, apple, mary, etc. Ya. Esos son sustantivos. Luego tenemos adverbios. Adverbios. Un adverbio. Un adverbio nos dice el cómo, el cuán a menudo, el cuándo, el dónde. Esos son los adverbios. It can describe a verb, an adjective, or an adverb. Puede describir un verbo, un adjetivo, o un adverbio. Ejemplos, examples, loudly, que significa como fuertemente, always, siempre, never, nunca, late, tarde, soon, pronto. Son entonces los que modifican al sustantivo, modifican un adjetivo o también un mismo adverbio. Esos son los adverbios. Luego tenemos verb. A verb es a word of, or group of words that describe an action or an experience. Un verbo es una palabra, o un grupo de palabras que describe una acción o una experiencia. Examples, realize, walk, see, look, sing, sit, listen, etc. Ya. Realize, que significa como darse cuenta. Caminar, ver, observar, cantar, sentarse, escuchar. Luego, adjective. An adjective describes a noun or a pronoun. Un adjetivo describe un sustantivo o un pronombre. Examples, red, tall, fat, long, short, blue, beautiful, sour, bitter, and etc. Ya. Seguimos. Los adjetivos, ¿cierto? Son los que describen a los pronombres y las cualidades. Rojo, alto, flaco, chico, etc. Preposition. Preposition. Preposition is used before a noun, a pronoun, or gerund, to show place. Time, direction, in a sentence. Ya las preposiciones son las que utilizamos para indicarnos una dirección o tiempo en una oración. Y tenemos estas palabras. Ejemplos. At, in, on, about, to, for, from, etc. Ya. Las más, las típicas siempre trabajamos con in, on, at. Ya. Como las que más utilizamos. Luego tenemos conjunction. Joins words or groups of words in a sentence. Ya. La conjunction son las como las palabras que hacen las conjugaciones, las que unen. las oraciones. Ya. Dice, por ejemplo, ahí tenemos la palabra and, significa y, ¿cierto? Because, porque, yet, aún, therefore, como además, moreover, también un sinónimo, since, desde, or, o, so, también, eso significa, también, until, hasta. Luego tenemos, pronoun, pronombres. Los pronombres replace the name of a person. Ya. Los pronombres reemplazan el nombre de una persona. En vez de decir, por ejemplo, John, ¿cierto? Podemos decir, he, él. Y estos son los que conocemos. He, she, eat, you, we, they, etc. También se suman this y that. Ya. Este o ese. Ya. También. Y tenemos otros también que son un poco más complejos, pero no nos vamos a entrar en tanto detalle. Interjection. Interjection expresses strong emotion and is often followed by an exclamation point. Ya. Quiere decir que una interjection expresa una emoción fuerte y es a menudo seguido de una exclamación. Ya. Por ejemplo, bravo. Wow. Ajá. Alright. Yeah. Ups. Pew. ¿Ya? Esas son expresiones que uno hace cuando, para expresar una emoción. Ya. Bravo, ¿cierto? Uno utiliza para demostrar que uno está contento. Ya. Etcétera. Bueno, estas son las partes del discurso que tenemos que conocer para trabajar con esta guía. Y para lo que vamos a seguir trabajando durante estas próximas clases. Entonces, luego tenemos. Watch the video. Grammar for Kids. Part of Speech. ¿Ya? Ve este video. ¿Cierto? And write some ideas in your copybook. ¿Ya? Ve este video entonces y escribe algunas ideas en tu cuaderno. ¿Ya? Yo les dejo el nombre aquí del video que lo pueden encontrar siempre en YouTube. Y también el link para solamente cliquearlo y que te lleve al enlace. El video era muy sencillo. Habla de lo mismo que estamos viendo acá. ¿Ya? Con otros ejemplos que también pueden ir ustedes observando. Hay mucha información en internet. Así que hay que ocuparlo. Ahora, una vez que ya sabemos cuáles son las partes del discurso, parts of speech, que son estas, ¿cierto? Nos vamos a poner a trabajar. Nos ponemos a trabajar en la actividad number two que dice, Identify what part of speech are these words. Clasify them into adjectives, nouns, verb, preposition, parana, adverb, etc. Entonces, identifica qué parte del discurso son estas palabras. Clasifícalas en todas las que sabemos que existen, ¿cierto? Tenemos adjetivos, verbos, ya. Yo de una manera, para hacerlo un poquito más rápido y no escribir después a qué palabra era, solamente le puse la inicial. Por eso acá lo marqué con negrita. Entonces, aquí tenemos absent, que es como ejemplo, que es un adjetivo, ¿cierto? Adjetivo. Luego tenemos advanced, noun. Arithmetic, noun. Art, es un noun. Bell, noun. Biology, es un noun. Board, es un noun. Break, verb. Chemistry, noun. Class, noun. Composition, noun. Corridor, noun. Luis, es un pronoun. Es un pronombre. También puede ser un noun, pero cualquiera de los dos estaría correcto. Read, adjective. Jumping, verb. Day, pronoun. On. Preposition, por eso le uso una P-E-R. Preposition. Frequently, adverb. Adverb, at, preposition. Bravely, adverb. Curse, noun. Curriculum, noun. Degree, noun. Desk, noun. Dictionary, noun. Diploma, noun. Drama, noun. Economics, noun. Educate, verb. Alimentary, adjective. Essay, noun. Geography, noun. Handwriting, noun. History, noun. Intermediate, adjective. Music, noun. Homework, noun. Laboratory, noun. Qualification, noun. Science, noun. Wooden, adjective. Waving, verb. Angrily. Adverb, hot. Adjective. ¿Ya? Aquí tenemos entonces la... El ejercicio resuelto. Hay que tener... Siempre le... Es bueno trabajar con diccionarios. Por eso yo les puse acá... You can make your job easier working with these trustworthy sites. ¿Ya? Tú puedes trabajar... Tú puedes hacer tu trabajo más fácil, ¿cierto? Trabajando con estos sitios confiables. Con estos sitios... Los cuales podemos fiarnos de la información. Recuerden que en internet hay mucha información que es falsa. Hay muchos lugares que... No dan la... 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 La información... Correcta. Pero si trabajamos con estos tres... Podemos trabajar con una de estas tres páginas. La cual nos va a ayudar mucho a hacer este tipo de ejercicios. Ya que son las páginas de Cambridge. Diccionario en inglés. Oxford. Diccionario americano. Y... Word reference. ¿Ya? Cualquiera... Cualquiera de esas tres páginas nos pueden ir ayudando. Nos pueden ir ayudando para identificar... Qué... Cuáles son el significado de estas palabras. Para irlas conociendo. También nos va indicando... Qué tipo de palabra es. Si es que es un noun. Si es que es un adjective. Etcétera. ¿Ya? Por eso se los puse aquí como una ayuda. Ya que estamos trabajando en este formato. Entonces me imagino que siempre están trabajando con el computador. Y pueden tener ahí... Espero que puedan visitar esas páginas para hacer su trabajo más fácil. Luego tenemos... Match the words... Match the words with the corresponding definitions. Ya. Unir las palabras con la definición correcta. ¿Ya? Acá... Primero tenían que... Como les decía... Trabajar con estas páginas. E ir identificando... El significado de estas palabras. Para luego ir... Comprendiendo qué dicen estas... 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 Oraciones breves. Para saber... A cuál se adjunta cada una de ellas. Acá las tenemos resueltas. Eh... Advanced, ¿Cierto? Va con la letra E. Y dice... Further along in physical or mental development. ¿Ya? Quiere decir... Como más... Eh... Avanzado, ¿Cierto? Más lejos... En un desarrollo físico-mental. Eso es una... Two. Break. La letra F. Dice... A time interval during which there is a temporary cessation of something. Ya. Un intervalo de tiempo durante el cual hay un... Un cese de algo. Algo temporal que se deviene. Eso es un break. Ya. Se puede tomar de esa forma. Luego... Number three. Intermediate. Es la letra G. Letra G. Que es... Around the middle of a scale of evaluation. ¿Ya? Eh... Se puede utilizar como... Se puede utilizar como... Ah, perdón. Está siempre en el centro de una evaluación... En una escala de evaluación. Que es intermedio. Intermediate. ¿Ya? Luego... For elementary... Elementary is... Letra H... Letra H... Letra H... Es... Of a pertaining to... Or a characteristic of elementary school... Or elementary education. Está hablando todo el rato de elementary. Elementary. Educación elementaria tiene que ver con la misma palabra. Elementary. ¿Ya? Esa era la número cuatro. Curriculum. Es letter C. Unintegrated course of academic studies. ¿Ya? Un curso integrado de estudios académicos. Esa es... Curriculum. Six. Absent. Es letter D. Not being in a specific place. ¿Ya? No estar en un lugar específico. Significa absent. Seven. Composition. An essay. Especially one written as an assignment. ¿Ya? Un ensayo especialmente escrito para una calificación. Es una composición. And IT. Is the branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications. to retrieve and store and transmit information. ¿Ya? Eso quiere decir... Una rama de la ingeniería. Y se encarga, ¿cierto? Del uso de los computadores y las telecomunicaciones. Eso es lo que es IT. IT. Ok. Seguimos avanzando. Luego tenemos acá... Item number four. ¿Cierto? Item número cuatro. Choose the correct alternative. Aquí teníamos diferentes palabras dedicadas siempre a lo que es los términos de educación. ¿Ya? Que son parte de la unidad. La cual vamos a comenzar a trabajar ahora. Que es la unidad dos. ¿Ya? Por ejemplo, art. Que es lo que es art. Aquí solamente comprensión lectora. Tienen la capacidad de entender, a lo menos, estas oraciones bastante sencillas. Y lo que es art. The creation of beautiful or significant things. ¿Ya? La creación de cosas bellas y significantes. Chemistry. What is chemistry? The science of matter. The branch of the natural science dealing with the composition of substances and their properties and reactions. ¿Ya? La ciencia de las cosas. La rama de las ciencias naturales. Que tiene que ver con las composiciones de las sustancias y otras reacciones y propiedades. Diploma. What is a diploma? A document certifying the successful completion of a course of the study. Un documento que certifica la completación exitosa de un curso de estudio. Educate. What is educate? Give an education. Dar educación. Handwriting. Something written by hand. Algo escrito a mano. Eso es un handwriting. ¿Ok? Y luego, nuestro último ejercicio era para retomar, volver a retomar lo que eran las partes del discurso. Y acá teníamos estas dos imágenes para unir. Yo las uní así, tratando de ocupar los colores para que fuera un poquito más fácil. Pranoun. ¿Cuál es el pranoun? Functions as a replacement for a noun. Funciona como un reemplazo del sujeto, del noun, digo, del sustantivo. Conjunction. Joins words, phrases and clauses together. Une las palabras, frases y cláusulas juntas. Verbo. El último. Action or state of being. Acción. Una acción o el estado de ser. Es un verbo. Adverbio. Describes nouns, adverbs and adjectives. Describe sustantivos, adverbios y adjetivos. Interjection. Express emotions. ¿Ya? Recuerden, interjections son bastante fáciles de recordar. Las expresiones. Ouch. ¿Ya? Eso es una interjection. Articles. Use with a noun to show a number. ¿Ya? Este no estaba. Este no es muy común. De hecho, los artículos también se toman como adjetivos. Pero en este ejercicio lo podríamos tomar acá. ¿Ya? Si lo tenían, lo dejan en blanco, está correcto igual. Solamente para ir también conociendo palabras nuevas y saber cómo se categorizan cada una de las palabras. ¿Ya? Luego tenemos adjective. Describes a noun. Describe un sustantivo. Un adjetivo, describe un sustantivo. Preposition. Preposiciones. Specify time or location. Una preposición que especifica el tiempo o el lugar. Y por último, el noun. El sustantivo puede ser una persona, a person, a place, or a thing. Una persona, un lugar o una cosa. Ya. Esa era la guía número 8. Vamos a seguir durante las próximas guías trabajando con este mismo tema. Este mismo tema, digo. Acerca de, como les decía, el correspondiente de la unidad 2. ¿Ya? Así que vamos a ir entrando cada vez un poquito más en profundidad para seguir avanzando y buscar métodos de evaluación. Ok. Eso es todo por ahora. Les deseo lo mejor. Les envío un saludo. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. 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 Gracias.